¿Tú qué tal? Un poco en shock con esta sobredosis de familia y gente después de tanto tiempo solo, pero bien. ¿Y en Kenia qué tal? A margen de currar, ¿qué hacías? Pues es que no había margen para mucho más. Bueno, pero seguro que has tenido tiempo de conocer a alguien, ¿no? Aunque solo sea para darle vidilla a tu polla joven. ¿Perdona? Pero eso es lo que dijiste antes de irte. Tengo una polla joven y quiero usarla. ¿Le dije eso? Sí, sí, lo dijiste. Una noche de pedo antes de irte y dejar a Cris. Pues vaya gilipollez. Venga, va, que te conozco. Que seguro que has estado ahí a tope. Pues he operado una media de 100 personas a la semana. La mayoría han mutilado por los conflictos tribales. Y llevas 12 horas operando y piensas, probablemente soy el único médico que esta gente verá en su vida, ¿no? Y sigues ahí. A tope. ¿Por qué has estado tanto tiempo desaparecido? Lo he necesitado. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a quedar? No lo sé todavía. Depende. ¿Depende de qué? De Cris. Ah, sí, no. Muy bien, muy bien. Pues... ¿Tú qué tal? ¿Estás bien? Bien, sí. Sí, sí, sí. Pues voy dando a la family, llevando al negocio con los caballos. Ya sabes que papá pues nunca... Nunca, nunca se pasa por aquí, así que... Pues como siempre. No. Como siempre no. No me jodas. Has adelgazado muchísimo, te has dejado barba, te has puesto un arete. Pareces otro, Dani. Y te sienta bien ese nuevo rol. ¿Qué rol? El mío. Tensina. Tensina.